¡Cantando! ¡Cantando! Serás perdido y al Dios del cielo será perdido Serás perdido y al Dios del cielo será perdido Que por tu persona que yo daría mi candilillo Ya ni candilillo, mi candilillo, mi candilillo Yo quiero a mi gitanito Mi gitanito a mí no me mira, y él está queriendo a otra, pero ya sabe que soy su fía, ay, 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 ya, vida alejía, sueño con el de los días, soy por lo enterrado, y en la fragua de Triana, italita yo nací, con mi cante y mi bailo, ¿Qué más puedo yo pedir? ¿Qué hay para alegría? Sueño con mi gitaro de noche y día, de noche y día Te voy a comprar pañuelos, te voy a comprar pañuelos Y hay para darle brillo al candilibi, que no se te apague el fuego Para darle brillo al candilibi, que no se te apague el fuego Y hay que alegría, sueño con mi gitaro de noche y día, de noche y día Y hay que alegría, sueño con mi gitaro de noche y día, de noche y día Y hay que alegría, sueño con mi gitaro de noche y día, de noche y día ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Aire! ¡Corre al aire! ¡Vamos allá! Es inevitable pensar en ti ¡Vamos allá! Es inevitable reconocerte Es inevitable poder vivir ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es inevitable subir al cielo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es inevitable caer sin trago ¡Vamos allá! 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 Es inevitable pensar en ti Es inevitable reconocerte Es inevitable poder vivir Y frena la gana de vos de creer Es inevitable subir al cielo Es inevitable caer sin traigo Es inevitable poder ir al cielo Y que corra fuego por mi cabeza Espero Y si no vienes da igual Porque sentirás como pasó la noche Echándote de menos Y si no vienes da igual Porque sentirás como pasó la noche Echándote de menos Echándote de menos Pensando que no me querías Pensando que no me querías Pensando que todo es mentira Pensando que todo lo quise un día Pensando que todo lo quise un día Que espero ¡Ella es mi niña de canadera! Enamorado de vosotros y no veías Son sus fracas y que me te muestras O de dulzura o de belleza Porque se nota Que ha nacido de los dos enamorados A la reina abrazada con su amor Le ha entregado a la niña más pura ¡Ella es mi niña de canadera! 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 De mi Leticia y la Samara, o de la niña y o de elegancia, la don del rumbo, la don se baila, con las canciones de su hermana, porque se nota que ha nacido de loco enamorado, la don de la nata, pues como la Tegala, la niña va a presubir, de su canalla y a la estrella, la niña va a presubir, del barrio de la Teguela, de su padre José María, de su padre y a la Teguela, la niña va a presubir, del barrio de la Teguela, de su padre José María, y de su padre y a la estrella. De buena rama, de buena rama, que ni que, que ni que, de buena rama, de buena rama somos calés, de buena rama, de buena rama que ni luché, de buena rama, de buenas rama. Ella es la estrella, la niña que suuda, del barrio de la Teguela, de su padre José María, Que su pareja la estrella A mi cama me subía Que el barrio de las bragueras Que su parejo sentía Que su pareja la estrella La gente me señala Que un poco verdeo Que surra a mis espaldas Y a mí me importa un melón Que más verdad Si soy distinta de yo No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me constan que me obvian A mi día le corro En mi día les agobian Porque será Yo no tengo la culpa Y sin duda Ya le insultan Y de ti no es el que yo El niño Y es el que yo El niño para mí Si a quién le importa Lo que yo haga A quién le importa Lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Si a quién le importa Lo que yo haga A quién le importa Lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Aire! ¡Allá! ¡Allá! Quizá la culpa es mía O no seguir la norma Ya demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré Nunca cambiaré Entonces yo no puedo Nunca cambiaré Si a quién le importa Lo que yo haga A quién le importa Lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Yo te quise, tú bien lo sabes Y luego tuve que aborrecerte Lo de esos chulos no sos sincero Y ya no quiero volver a verte Yo te quise, tú bien lo sabes Y luego tuve que aborrecerte Lo de esos chulos no sos sincero Y ya no quiero volver a verte Mala, 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 mala Que es tu condición malo Mala, malito, malo, malo Que es tu corazón mala Mala, malita, malo, malo Que es tu condición malo Mala, malito, malo, malo Que es tu corazón No sé si nada de cuanto viste Promete el gusto siempre que habla Por la gente no dejo vencente Ya no me fío de tus palabras No sé si nada de cuanto viste Promete el gusto siempre que habla Por la gente no dejo vencente Ya no me fío de tus palabras Mala, mala, malita, mala, mala Que es tu condición malo Malo, malito, malo, malo Que es tu corazón mala Para la malita, mala, mala Que es tu condición malo Para un malito, malo, malo Que es tu corazón No sé si nada de cuanto viste Promete el gusto siempre que habla Por la gente no dejo vencente Ya no me fío de tus palabras Promete nunca y habla contigo Y es el remedio para mi madre Tú sabes bien que cuando yo digo Yo no mentira que yo me da de mala Para malita, malo, malo Que es tu condición malo Malo, malito, malo, malo Que es tu corazón mala Para malita, mala, mala Que es tu condición malo Para malito, malo, malo Que es tu corazón mala Para malita, mala, mala Que es tu condición malo Para malito, malo, malo Que es tu corazón La malita mala, la malita mala, mala, es tu posición malo, la malita mala, mala, es tu corazón. El árbol que yo cuidaba, que yo cuidaba, se dependió del árbol que yo cuidaba, se dependió del árbol que yo cuidaba. Que yo cuidaba, que yo cuidaba, que cariño de veras, que camelaba, que cariño de veras, que camelaba, que no me haga pa' verle, que no me haga pa' verle, que no me haga pa' verle, que verle a ti te diera, chiquillo si no me quiere. De puente a puente a puente, quiero quitarle. Quiero quitarle, de puente a puente, quiero quitarle. Quiero quitarle, de puente a puente, quiero quitarle. Quiero quitarle, pedacito de feo pa' regalarte, pedacito de feo pa' regalarte. Que no me haga pa' verle, 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 que verle a ti te diera, chiquillo si no me quiere.